Hola, mi nombre es Lea Y vengo a contarles algo que me parece realmente interesante compartir con todos ustedes Este vaso que acabo de llenar tiene 3.800 millones de años Ustedes podrán pensar que yo estoy loco, pero si me dan apenas unos minutos se van a dar cuenta que no les miento Les cuento que ya hace unos cuantos años me vengo dedicando al tema del agua, el origen y las formas bajo las cuales se nos presenta Es probable que en una situación parecida a esta y ya desde chico me haya sentido atraído por este vital elemento Aunque, para serles sinceros, es mucho más probable, y conociéndome como soy, que haya sido algo más parecido a esto Luego, en la medida que me fui haciendo un poco más grandes, mis padres, dedicados a la ciencia Siempre me sentí atraído por la idea de mirar un poco más allá Preocuparme más por el bosque que por el árbol que lo tapa Una curiosidad que tendemos a ir perdiendo De este modo, darle de comer a una curiosidad que perdemos en la medida que nos vamos haciendo adultos En parte porque justamente debemos convertirnos en adultos Vivir corriendo sin sentido atrás de un reloj Y hacer las cosas que el resto de los mortales hacen Entonces, yo creo que un poco debe haber sido por esta serie de motivos que me decidí por esta profesión Los geólogos vendríamos a ser algo así como los forenses del planeta Tierra Nos interesa saber qué, cómo y cuándo pasó Y si hay algo que nos intriga siempre, es el tiempo Esa magnitud que nosotros mismos creamos para poder darle importancia a las cosas Y ordenarlas en nuestra cabeza, lo necesitamos Por algún motivo que desconozco y alguna razón que yo no termino de entender El ser humano se cree merecedor de todos los recursos que están a su alcance Algo así como si se tratara de un regalo divino, eterno, infinito El fruto de un árbol del cual él es merecedor más allá de las circunstancias Algo que ya estuvo asignado y escrito que nos tocaba a nosotros Fundado obviamente en la falsa idea de que nuestro paso por la Tierra es trascendental e importante Y que pasa en aquellos casos en los cuales el recurso no está a su alcance Firma tratados, convenios internacionales sobre una región Con fines aparentemente pacíficos para luego sí obviamente negociar su uso Y en otros casos al ser humano le gusta ponerse un poquito más práctico Inventar una excusa, crear una guerra Y después de eso sí decidir quién y cómo lo va a administrar Pero lo que le quiero contar hoy es toda la historia que existe Detrás de estos cinco segundos de saciedad, pureza y vitalidad Que vivimos al comienzo de esta charla y que lo hacemos todos los días en nuestra casa La mayoría de los procesos que dan origen al agua que consumimos todos los días A partir de ríos, acuíferos, manantiales Llevan implícito numerosos cambios Conocidos, como habremos aprendido en el secundario, como ciclo hidrológico Tengamos en cuenta que la mayor parte de los procesos que involucran al agua Implican transformaciones constantemente de un estado a otro Y que eso ocurre en la Tierra, de acuerdo a diversas teorías Hace unos 3.800 millones de años De este modo, el agua va cambiando constantemente de un estado a otro Entonces, lo que hoy yo quiero demostrarles es De dónde vienen estos cinco segundos y los 3.800 millones de años Para eso les propongo un ejemplo Lo cual se trata de una simple analogía Lo que ven es uno de los libros más vendidos de todo el mundo La Biblia Pero quédense tranquilos aquí No vamos a hablar ni de su contenido Ni de las partes en las cuales está dividido Ni a la religión a la cual pertenece El ejercicio que les propongo es Que tratemos de dimensionar la historia del agua en la Tierra Es decir, los 3.800 millones de años En este simple libro Así que si me acompañan, comenzamos Si fuera así, los océanos Que han sido los primeros en formarse Representarían todo el libro entero Ya que les ha tocado ver toda la historia Y han sido testigos de todas las formas Por las cuales la Tierra fue cambiando Si buscamos algo más reciente El acuífero guaraní Con 245 millones de años se formó Cuando Sudamérica todavía estaba conectado a África En una forma totalmente diferente a la que conocemos Y de nuestro libro representaría unas 123 páginas Piensen, esto es un capítulo Nada mal La cordillera de los Andes 150 millones de años Créanme que hace 150 millones de años La cordillera no tenía la forma que tiene hoy en día Luego de todo este tiempo Gracias al alzamiento de esos grandes montes rocosos Es posible que la nieve se acumule En las grandes cumbres Se formen los glaciares Y a partir de ello poder darle de tomar Una vez que esos glaciares se derriten A las poblaciones en la llanura Y de nuestro libro sería unas 75 páginas El gran acuífero artesiano en Australia Que quizás menos conocido aún Es uno de los acuíferos más extensos del mundo Son unos 250 millones de años Equivalente a unas 126 páginas Ahí tenemos otro capítulo Los hielos antárticos 37 millones de años Suponemos unas 15 páginas O quizás podríamos decir un poquito más Y el lago Baikal Que quizás no muchos los conozcas Es el lago más extenso del mundo Más grande del mundo 23.600 kilómetros cúbicos de agua ¿Qué me cuentan? Y ahora el ejercicio que les propongo es Que intenten meterse ustedes en esta historia Intenten dimensionar Cuánto representamos de este libro Los dejo, ¿eh? Piensen cada uno en su cabeza ¿Quieren que les diga? Somos dos oraciones al final De esta larga historia ¿Pero qué es lo que nos hace creernos Tan importantes? Hasta aquí parece una simple analogía Ahora, por un momento Y ahora sí, les pido Intenten Tratar de dimensionar Toda la maquinaria Que el universo pone a funcionar Para crear lago Formar glaciares Cursos de agua Y solo ahí podremos ver Nuestra insignificancia Y lo afortunado que somos De contar con el trabajo De millones y millones de años Sin pausa En un mundo que se mide Por el valor monetario De las cosas Estoy convencido Que no nos alcanzaría Ni vendiendo Todas las reservas De oro del mundo Y del planeta Para levantar Al menos una montaña Y esto es lo que creo Que es maravilloso Por un segundo Piensen Los millones y millones De metros cúbicos Moviéndose de un lado Para el otro Evaporándose Masas de agua Transportando sedimento Para que queden conformados Los grandes acuíferos Al río Amazonas En Brasil Al río Nilo En el este africano Que permite que Bastas poblaciones Vivian a la ribera De este río Si somos Más curiosos aún Podremos ver Que en realidad Casi es menos probable Que esas arenas existan O incluso Ni siquiera existan Recordemos Que la mayoría De los procesos geológicos Dependen de Uno o dos factores Con ligeras Y hasta casi Imperceptibles Variaciones Pero que Prolongadas A lo largo del tiempo Generan Grandes cambios Entonces Mi llamado hoy Es a la reflexión Para que no nos creamos Tan importantes En esta historia Al fin y al cabo Como vimos recién Somos dos oraciones Al final del libro Esto está hace mucho tiempo Y costó mucho 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 Ponerlo en condiciones Para nosotros Somos realmente afortunados La verdad De poder contar Con el fruto Del trabajo De millones de años Y por último Quizás Cuando el ser humano Entienda Cuál es su rol En esta gran historia Quizás ya sea tarde Para darse cuenta Que detrás De un simple vaso De agua Como este Existe un gran sabio Que viene a contarnos En apenas Cinco segundos Una historia Que comenzó Hace Tres mil ochocientos Millones de años Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos